Superman en Filipinas se ha sometido a 23 cirugías estéticas buscando lucir igualito a su ídolo. Tiene 36 años, se ha operado la nariz, el mentón, se ha puesto implantes de pectorales y hasta se hizo un blanqueamiento de la piel gastando una verdadera fortuna. Un psicólogo lo ha diagnosticado con un trastorno de personalidad similar al que tienen Ken y la Barbie humanos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.